Bienvenidos al canal Anímelos, hoy vamos a hablar sobre la piraña. Se denominan habitualmente pirañas a varias especies de peces devoraces, hábitos carnívoros, ocasionalmente o en sus etapas juveniles también omnívoros que viven en los ríos de agua templado, cálidas y cálidas de Sudamérica. La denominación incluye algunos géneros dentro de la subfamilia Serra Salminae, la cual también contiene géneros de peces devoraces y omnívoros típicos. Las pirañas miden entre 15 y 25 centímetros de longitud, aunque se han encontrado ejemplares que superan los 34 centímetros. Piraña es una palabra que proviene del guarani, donde pira significa pez y aña significa diablo, o sea, pez diablo. Otras versiones aseguran que la palabra piraña proviene del tupi, donde pira significa pez y ana hace referencia a los dientes, es decir, pez tentado. Las pirañas solamente se encuentran en las aguas dulces de Centro y Sudamérica. El Amazonas es el lugar donde hay la mayor concentración de esta especie de peces. Aquí conviven multitud de tipos de pirañas, ya que es una zona con una diversidad biológica exquisita. Son conocidas por sus dientes afilados y por su insasibilidad y agresivo apetito por la carne, lo que les ha dado cierto protagonismo en la cultura popular, en la literatura, el cine y la televisión. Habitan en cuerpos de agua dulce a todos los países de Sudamérica con expensiones de Chile. Su presentación es especialmente destacados en toda la Amazonía, en Brasil, las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También en Paraguay, Uruguay y el noroeste argentino, con especies en los ríos Amazonas, Orinoco, en los del Gran Chaco, en el San Francisco, en el Parana y el Uruguay, llegando por el sur hasta el río de la Plata. También se han llegado algunas especies en ríos de México y Centroamérica. Según algunos, piraña es una palabra que proviene del guarani, donde pira significa pez y aña es un genio del mal sincrenizado con el diablo. Otra interpretación que considera al vocablo de origen guarani lo hace derribar de pira, pez y deray dientes, castellizado derribado en piraña. Otros atribuyen el origen del nombre al tupinamba, idioma afín al anterior, donde pira significa pez y aña hace referencia a los dientes, es decir, pez dientudo. En Venezuela también se le suele llamar caribe, debido a su ferocidad en alusión a un pueblo indígena de costumbres antropofagicas. La mayoría de ataques de las pirañas a los humanos se han registrado en la zona del Amazonas, en especial por los especímenes del género pigocentrus pirañas de vientre rojo. Las causas por las que se pueden dar un ataque son la presencia de sangre en el agua, ya que tiene un agudo sentido del olfato, el chapoteo de una posible presa o en algunos casos la temporada de cría, que obliga a las pirañas a proteger su decencia. La piraña es un alimento entre las poblaciones locales. Las últimas investigaciones sobre espécimes de Serrasalmus brandi y Pigocentrus nateterini se han realizado en el lago Viana, el cual se forma durante la época de lluvias cuando el río Pingare, afluente del río Merai, en el estado de Marañón, Brasil, se desborda. Los datos recogidos demuestran que esta especie de pirañas en algunos momentos de su vida comen vegetales, por lo que pueden decirse que no son estrictamente carnívoras. Suscríbanse a este canal, anímelos, chao, pongan like por favor. Chao.